Música Ahora sí que se ha formado mi socio tremendo, güiro Ahora sí que se ha formado mi socio tremendo, güiro Métele bien el oído a este rico guaguaco Métele bien el oído a este rico guaguaco Te lo canto bien sereno pa' que vacile el tambor Te lo canto bien sereno pa' que vacile el tambor Este ritmo ha nacido en humilde barraco Este ritmo ha nacido en humilde barraco Lo bailan ayer en la Siria, Puerto Rico y Nueva York Lo bailan ayer en la Siria, Puerto Rico y Nueva York Música Márcame bien tú los pasos y házmelo con esmero Márcame bien tú los pasos y házmelo con esmero El cuero te va diciendo Música 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 Ahora sí que se ha formado Música 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 Cerebro, aunque lo vacile rico y bien sabroso Cerebro, co-co-co-cojito Cerebro, pero mi ritmo que está sabroso Cerebro, para ti mucho cerebro Cerebro, mi ritmo mira que está acabando Cerebro, Cerebro Cerebro, co-co-co-co-co-cojito Cerebro, para que vacile rico y guaguan Cerebro mucho cerebro Ay pero mi ritmo es incomparable Cerebro que tiene salsa, sabor y mucho comer Cerebro mucho cerebro Cranio y mucho cerebro Para que alguien le oiga vacile Cerebro mucho cerebro